hola bienvenidos nuevamente a su canal vamos a continuar con nuestra fofucha graduada que empezamos en nuestro vídeo anterior así es que si tú no lo has visto aquí abajo te dejo el link para que vayas y lo veas vamos a tener ya lista nuestra bolita de unicel que en esta ocasión es del número 4 termoformada con ambos colores aquí no lo están viendo en mi bolita porque esta parte del vídeo pues se me borró así es que estoy grabando esto nuevamente pero bueno vamos a hacer de cuenta que ya la tenemos termoformada y pegada con ambos colores y después voy a tomar un trozo de foamy de aproximadamente 6 o 7 centímetros de largo por el ancho lo vamos a medir en nuestra bolita como lo vieron que lo hice en este vídeo después voy a utilizar una plancha y una libreta para poder ayudarme a darle una forma a enrolladita a nuestro cabello de esta manera una vez que lo hemos pasado por el calor aproximadamente unos 20 segundos pues vamos a apoyarnos de nuestras manos para terminar de darle forma tanto como sea necesario después iré pegando en nuestra cabeza obviamente nuevamente haremos de cuenta que esta parte pues ya la hicimos estamos pegando sobre foamy café y estamos dejando un centímetro entre capa y capa siempre empezando por la parte de abajo después voy a poner un poquito de pegamento de contacto entre capa y capa y voy a presionar de esta manera para ir pegando y que vaya quedando de esta manera así entonces como ustedes ven quedan los chinitos bien fijos y le da un aspecto muy diferente a nuestra fofucha y bueno ahora vamos a empezar a pintar lo que va a ser nuestro rostro de nuestra fofucha para esto vamos a utilizar un rubor para poner los cachetitos y pinturas acrílicas blanca negra azul y un pincel liner ok también un poquito de pintura terracota vamos a empezar a poner nuestras chapitas yo estoy utilizando pintura roja de ojos o tú puedes utilizar pintura acrílica gis óleo rubor o lo que tengas no importa el chiste es que hagas este paso vamos a hacer movimientos circulares muy suaves de esta manera y después sobre donde pondremos los ojos también haré pasaremos un poquito de pintura para darle profundidad después me voy a apoyar de una brocheta para marcar lo que va a ser el rostro y después también voy a marcar la nariz y lo por último los ojos voy a fijarme de que me queden a una misma altura y voy a hacer dos óvalos procurando que me queden del mismo tamaño esto lo hago por si me equivoco pueda yo corregir por eso es que los marco primero con la brocheta y después me voy a apoyar de un pincel liner para remarcar los trozos los trazos que ya hice yo y después voy a pintar entonces la boquita con pintura terracota es la que yo estoy utilizando pero si tú no tienes puedes utilizar negra o café y este mismo paso lo voy a hacer con la nariz para los ojos voy a utilizar un pincel que me sirva para rellenar si ustedes tienen pinceles redondos es el que mejor se utiliza para rellenar entonces vamos a volver a marcar nuestro ojito un poquito más para que no me pase yo y después voy a empezar a rellenar con pintura blanca voy a dejar secar y nuevamente voy a pintar con pintura blanca es decir vamos a aplicar dos capas de pintura blanca para que los colores se fijen muy bien una vez que hemos aplicado ambas capas vamos a esperar a que seque es necesario que la pintura esté muy muy seca ok y después para pintar los demás para aplicar el resto pues vamos a utilizar un pincel angular o cualquiera que ustedes tengan a la mano preferentemente un pincel angular voy a aplicar el tono azul con un movimiento como de u de esta manera como lo están viendo y nuevamente voy a esperar a que seque perfectamente mi pintura y una vez que está seca voy a aplicar el color negro de esta manera ahora voy a aplicar el color negro y después con ayuda de mi pincel delineador y un poco de agua voy a pintar lo que serán las pestañas voy a poner un poquito de agua en mi pincel y después un poquito de pintura negra y voy a hacer estos movimientos bastante delicados para que las pestañas queden lo más natural posible yo estoy poniendo cuatro pestañas y después dos en la parte de abajo de esta manera y este proceso lo voy a repetir en ambos ojos es importante que le pongan un poquito de agua a su pincel para que la pintura resbale como ustedes ven yo me estoy apoyando de una loseta para poder embarrar bien mi pintura y que me sea un poquito más fácil de manejar si ustedes no tienen esto pueden utilizar un pedacito de papel aluminio o un platito de unicel voy a poner lo que son las pestañas y voy a esperar a que seque una vez que tengo esto voy a utilizar un poquito de pintura blanca y voy a hacer una especie de asteriscos en la parte superior de mi ojito voy a hacer dos asteriscos uno en cada ojo y después voy a poner una línea del lado contrario y después voy a terminar solamente colocando unos puntitos para terminar dar luz a mi ojo de esta manera tenemos nuestra fofucha terminada y entonces solamente me resta despedirme de ustedes chicas agradecerles todo su apoyo, todo su cariño y nuevamente como siempre yo les pido si te gusta, si te sirve, si te inspira pues me ayudas muchísimo regalándome un like y compartiéndolo con tus amigos que consideres que les puedes también ser útil nos vemos hasta la próxima chicas, bye!